Nom 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 Ahoy! Muy buenas tengan todos ustedes, para los que no me conozcan Mi nombre es Gabriel Wabi, mejor conocido En las redes sociales como Wabir Y ya, eso es todo Lo que deben de saber, es un placer para mi Subir un video a este canal por dos razones Uno, porque las integrantes de este canal Son amigas mías desde ya hace muchos Años, y dos, porque este Canal tiene muchos ovarios Y claramente yo no El caso es que el día de hoy Les voy a enseñar a como llorar Es muy fácil y te saca de muchos apuros Primero que nada vamos a frotar nuestros ojos Como por cuatro segundos Y cuando los abramos, no parpadeen Hagan lo que hagan, no parpadeen No parpadeen, no parpadeen Van a sentir Que sus ojos están quemándose No parpadeen Quiere decir que están en... Que algo está saliendo De tu cuerpo No parpadeen No parpadeen Rápido No parpadeen Espero que hayan aprendido a llorar Y que no haya sido el peor video que hayan visto en toda su vida Suscríbanse a este canal y sigan a Chicas Vlogs en Twitter Ya en la descripción les voy a dejar el link a mi canal Y a mi Twitter para que me tuiteen Gracias por darme chance De subir un video el domingo Y miren como sigo llorando Ustedes se cuidan y yo los veré muy Bueno no me los voy a ver muy pronto en este canal Pero pues vayan a mi canal y ahí los veré Bye Fuckdarts Van a sentir que está quemando Van a sentir que están quemando Y... No parpadeen